¡Abranlo! ¡Decoración! ¡Excelente! Al fin me liberé de este lugar. Gracias, Emperador Room. Nadie volverá a estar prisionero en esta roca. ¡Sí! Vamos, vamos. ¡Lo tengo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo es que no recibí la nota sobre los nuevos uniformes? Dudo que sea una norma del Escuadrón Bridge. Quizás se vistió así para ir al lavadero. ¡Qué bien! Como si yo me ocupara de eso. Para su información, salgo porque es mi cumpleaños. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños? ¿Por qué no nos dijiste? Mi cumpleaños es oficialmente mañana. A mí no me importa. Pero mis padres insisten en dar una enorme fiesta todos los años la noche anterior. Reservan el mejor restaurante de la ciudad, limosinas, una banda en vivo y... Blah, blah, blah. Yo creo... que nuestras invitaciones se extraviaron. No seas tonto. Los habría invitado, amigos, pero sé que deben trabajar. Rangers, la meto de formato. Vamos. Sinuku, uno de los criminales más infames de la galaxia. Acaban de informarme de KO-35, que escapó de su prisión satelital. Sospechamos que se aproxima a la Tierra. ¿Que viene hacia aquí? ¿Por qué? Sinuku era un científico excelente, que fue reclutado por las fuerzas del mal para crear armas. Mira, su compañera, la doctora Reed, vive aquí. Creemos que se encontrarán. Landers, elige a un miembro del escuadrón y vigila su laboratorio. Elígeme, elígeme a mí. Ningún problema. Sid y yo lo haremos. ¿Qué? Eres la mejor entrenada para vigilar, la persona indicada, ¿sabes? Sí, pero... ¿Y mi cena de cumpleaños? Tu cumpleaños es mañana. Lo siento, Sid. Es una misión importante. Un cumpleaños no es razón suficiente para no hacerlo. Además, dijiste que no te importaba. ¡Mentí! No puedo creer que tengas que perder el tiempo aquí. Lloriquear no hará que pase más rápido, Sid. No lloriqueo. Solo que es tan injusto. ¡Deja de lamentarte! Tendrás otro cumpleaños el año siguiente. ¿Podemos trabajar, por favor? Vaya, oh. Parece que el comandante Kruger olvidó mencionar que la doctora Reese era tan bella. ¿Ah? Supongo que es algo bonita. ¿Algo? ¿De veras? ¿Creías que por ser inteligente no podías ser atractiva también? No es eso. Solo dije que... ¿Podemos concentrarnos en el trabajo, Jack? Kruger rastreó una señal extraña que conducía a esta cueva. El perro Kruger merece un hueso. De nuevo tenía razón. ¡Sinocu! ¡Alto! Veamos primero qué hace aquí. Es aquí. Justo donde los dejé. Esto debería alegrar a Grump. Deja el maletín en el suelo y levanta las manos. ¡Ese bebé! Pensé que podía tropezar con ustedes. Por fortuna vine preparando. ¿Por qué siempre quieren hacerlo tan difícil? ¡Ataquen! ¡Ya! 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 ¿Estás bien? ¿Eh? ¡Sí! ¡Ahora largo! ¿Listos? ¡Listos! ¡SPD! ¡Emergencia! ¡Ya! ¡Superpatrulla mesa! ¡Ya! ¡Ya! ¡No podrás! ¡Alto! ¿Estás listo para darnos eso? ¡Con gusto! ¡Se mató! ¡Se fue! ¡Sí! ¡La pregunta es adónde! ¡Sinoku! Los soldados de Grum te liberaron de tu prisión. ¡Tienes que pagarte! ¡Por supuesto! ¡Pero tengo algo más valioso que el simple dinero! ¿De qué hablas? ¡No intentes engañarme! ¿Quién podría engañarte, Fruitwing? ¡Le pagaré con esto! ¡Desmagnetrones! ¿Capaces de neutralizar cualquier robot? ¡Sí! ¡Y una vez que me apodere de su activador, estaré listo para usarlos! ¿Puedo contar con tu ayuda? ¡Por supuesto! ¿Pero dónde está el activador? ¡Lo tiene una vieja amiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Podemos salir ya? ¡No! ¡No hasta que Kruger lo ordene! ¡Genial! Muy bien. Gracias. ¡Por nada! ¡Una rica pizza con muchos ingredientes! ¡Al menos algo amable en mi cumpleaños! Lo siento, es para mí. De haber sabido que querías, habría ordenado otra. ¿Quién querría esta fea y grasosa pizza? Dímelo. ¡Dios! Hace tres calles que sigo al chico de las pizzas. ¡Perfecto! Mi cumpleaños está arruinado, oficialmente. También me da gusto verte, princesa. ¿Qué le sucede? ¿Alguien robó la tarjeta de crédito de su padre? No, está enfadada porque la hice trabajar en su cumpleaños. ¡Oh, qué desalmado! ¿Cómo te sentirías si te hacen trabajar en tu cumpleaños? A mí no me importaría. Oye, iré a dar un paseo. Vendré pronto. ¡Feliz cumpleaños, Jackie! ¡Sopla la cosa! ¡Víganme! ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Tiene mi bolso! ¡Alto! ¡Alto! ¡Lo tengo!